Ruta Vinotinto es presentado por jueganlinea.com el lugar más seguro para divertirse New Country Group y Platinum Insurance en tu sueño americano nunca estarás solo Descomunal actuación de Jefferson Zavarino en Copa Libertadores de América anotó dos de los cinco goles de Botafogo que aplastó a Peñarol 5-0 en la ida y salvo que suceda una tragedia en Montevideo, Botafogo va a jugar la final de la Copa Libertadores de América un Jefferson Zavarino que ha marcado cuatro tantos para Botafogo en esta edición, uno frente a Aurora en la fase previa otro crucial contra Palmeiras en los octavos de final donde eliminó Botafogo a uno de los todopoderosos del fútbol sudamericano se sacó en cuarto de final al Sao Paulo de Ferraresi y prácticamente ya ha resuelto la serie contra Peñarol el Bocha Batista tiene como misión hacer que Zavarino sea tan influyente y decisivo con la selección nacional y que reciba en tres cuartos de cancha y en posición favorable y dentro del área como lo hace con Botafogo lo hablábamos aquí al final de la Copa América al final al concluir esos cuartos de final donde Venezuela perdió lamentablemente con Canadá Zavarino se montó en un avión y el domingo ya estaba jugando y anotando con Botafogo es el mejor futbolista post Copa América a nivel de clubes que ha tenido la selección venezolana y prueba de ello su fantástica actuación este miércoles en Copa Libertadores de América será el cuarto venezolano Zavarino en jugar final de Copa Libertadores de América el primero Rafael Dudamel en 1999 con el deportivo Cali perdió en penales aquella copa frente a Palmeiras e incluso tuvo una oferta para irse a la Real Sociedad apenas concluido ese certamen pero era préstamo y Dudamel y su representante no aceptaron la oferta en 2016 Alejandro Lobo Guerra no solo que la jugó sino que la ganó con Atlético Nacional de Medellín y no solo que la ganó fue el MVP del torneo con una actuación crucial y determinante en octavos cuartos y semis con goles y un protagonismo permanente en el equipo que dirigía Reinaldo Rueda nos tenemos que ir a la pandemia porque en plena pandemia 2021 el Santos de Jefferson Soteldo jugó la final de la Copa Libertadores de América frente a Palmeiras fue derrota uno por cero en tiempo extra lamentablemente no se pudo en 2021 se jugó a finales de enero pero Soteldo le marcó en semifinales a Boca y fue de los mejores en el conjunto brasileño Soteldo Dudamel Lobo Guerra y Jefferson Savarino dos venezolanos en clubes colombianos dos venezolanos en clubes brasileños que crees de Savarino va a ser MVP también de la final crees que deba ser titular en la selección venezolana revienten esa caja de comentarios a nombre de Juega en Línea el lugar más seguro para divertirse y a nombre de New Country Group y Platinum Insurance quienes te ayuden a cumplir tu sueño americano póker de venezolanos en final de libertadores esperemos que Savarino pueda dar la vuelta olímpica como Lobo Guerra en 2016 chao Ruta Binotinto es presentado por Juega en Línea punto com el lugar más seguro para divertirse New Country Group y Platinum Insurance en tu sueño americano nunca estarás solo aquí está Petro con la ruta Binotinto síguelo a él